hola amigos bienvenidos nuevamente si tú ya estás suscritos aquí al canal sabrás que saco contenido nuevo cada semana si no te has suscrito al canal por favor ve y suscríbete activa la campanita porque sacamos también vídeos de limpieza de decoración manualidades decorativas fáciles económicas de hacer así es de que no te vayas a perder el vídeo porque hoy quiero compartirte la decoración de aquí de la habitación de una manera económica sencilla pero elegante así que vamos a comenzar comenzaremos entonces con las sábanas esto no es una decoración es una necesidad pero me preguntan mucho por eso así que quiero enseñarles estas sábanas que son de la marca berly jensen de 425 hilos esta es en tamaño queen y wrinkle free quiere decir que es antiarrugas no necesariamente tienen que ser unas sábanas costosas para que sean antiarrugas ésta las compré en una tienda que es muy parecida a cosco es una tienda que se llama bj's pero venden todas las cosas pues para el hogar así que éstas las conseguí allá por 39 dólares me parece un precio razonable porque son unas sábanas suavecitas que también es lo que me importa a mí también esta vez voy a usar unas fundas que son de satín ésta las compré por amazon yo les di más detalles en el vídeo que hicimos de cómo atender la cama como de hotel de lujo por aquí en los pies de la cama pondré este redón que también es de color verde ahora sí entonces vamos a empezar con la decoración se acuerdan ustedes amigos de estas bolitas que hicimos aquí en el canal mira súper fáciles yo les dejo este vídeo pero son muy elegantes para usarse así que yo hice estas dos una más grandecita que la otra la más pequeña entonces la quiero poner en esta cúpula en estas cúpulas se usan mucho en las esferas cualquier cosa que tú puedas poner incluso velas y se ve espectacular mira mira qué elegancia con un platico así se ve súper lindo esta mesita de noche es la del lado de mi esposo entonces le pondré este libro que es uno de sus preferidos y allí encima pondré los topiarios qué tal cómo se ve vamos a continuar con mi mesita de noche y aquí les traigo el primer proyecto vi esta lámpara en una tienda de segunda manos por 5 99 pero le vamos a hacer una transformación porque yo le vi a esto figura de jarrón ginger o ginger jar los ginger jar de este tamaño cuestan entre 50 y 60 dólares así que me pareció muy económico para darle una transformación y lo único que hice fue por la parte de abajo le despegue un poquitico la base súper fácil de quitar y ya en la parte de la luz por el lado de adentro tiene como unas tuercas que las pude zafar muy fácilmente y ya simplemente le corte cable no voy a botar de todas maneras el cable ni la parte de la luz porque ya saben que invento tanta cosa aquí en el canal que de pronto me pueden servir en el futuro solamente le voy a poner de estos botoncitos que los compré en la tienda tij max por 9 99 no lo voy a pegar porque éste trae también el tornillito la tuerca y como esto ya tiene huequito entonces lo voy a meter por dentro y lo voy a simplemente atornillar para que quede el botoncito arriba como si fuera la tapa vean el fabuloso resultado final amigos qué tal les parece me encantó me pareció súper elegante pero lo mejor muy económico así es que pondré un poquitín esta lámpara por acá a un lado para poner el jarrón aquí a este otro lado y ahí mismo en un ladito abajo pondré este topiario esfera este también lo hicimos en el vídeo este que hicimos las otras esferitas pero estos en cualquier rinconcito amigos que ustedes lo pongan le da un toquecito muy especial en esta mesita es donde nosotros tomamos el café el fin de semana entonces voy a poner esta cajita esta cajita la hicimos también aquí amigos en el canal se me había olvidado y allí voy a poner estos portavasos ahí en la parte de atrás pondré el candelabro este que esto es en realidad de madera es para una velita eléctrica pero yo prendí esta velita a propósito que se derritiera así un poquito para que se viera como si estuviera usada y para darle el toque otoñal pondré también esta calabaza en color dorado también voy a decorar con esta cobijita mira tiene unos pompones y se parece un poquitico como al terciopelo se ve muy linda muy elegante la quiero así caída en el piso y que cuelga así para acá un poquito aquí para este lado voy a dejar están en las cajitas que ya las tenía ahí en realidad pero me encantan porque puede uno almacenar hay cosas y guardar yo tengo decoraciones pequeñas ahí en realidad no sólo por decoración pero estas cajas son muy funcionales bueno amigos aquí para el piso tengo un problema estoy indecisa necesito su ayuda quiero que me digan cuál de estas dos pongo aquí en la parte de los pies de la cama si está está la compré en rose se acuerdan que la tenía decorada allá en el lado de la mesita está este rose pague 36.99 por ésta y ésta me la mandó la compañía she in es de peluche también blanquita pero ésta si tiene la forma rectangular es alargada yo se las dejo de las dos maneras a ver ustedes qué piensan la que ustedes más me aconsejen que se ve más bonita yo la dejo porque yo quería pues la blanca pero después dije no mejor la otra así que estoy ahí i i i i i en los niños vamos a seguir entonces con el segundo proyecto y yo tenía este jarrón en realidad ya estoy dando la cuarta capa pero este jarrón lo había pintado anteriormente de color khaki un color crema y lo quería completamente blanco pero también encontré esta decoración cita de cristal en una tienda de segunda mano y me pareció como que tiene forma de tapa entonces encontré esta piedrita de acrílico que en realidad es una luz este lo compré en colombia en el dólar city ya hace tiempo yo traje varios de ellos entonces lo quiero usar para ponerlo en el medio lo que hice fue ponerle pegamento es 6000 alrededor lo voy a pegar entonces en la mitad de la tapa también lo pintaré de color blanco pero a éste solamente le di dos capas de pintura blanca en aerosol vean amigos qué maravillas uno hace con las cositas de segunda mano esto también lo había comprado en una tienda de segunda mano ya hace tiempo pero queda un jarroncito con tapa y todo muy bonito y quedó muy bien pegado ahora siento se voy a decorar aquí encima con este libro de diseñador tom ford en realidad lo hicimos también y encima el jarrón pero al jarroncito le voy a poner estas flores para que le dé también vida aquí a la habitación y se van a preguntar pero sandy entonces para qué querían la tapa mira amigos la quiero poner así muy coqueta aquí a un lado y a un ladito pondré este otro jarrón más pequeño y para este otro lado en la mesa esta calabacita que tiene el efecto mármol y por último amigos con algo que me gusta también decorar de vez en cuando es con bandeja me gusta ponerlas aquí encima de la cama pero con decoración citas que tenga aquí alrededor porque así cuando quiero quitar la bandeja ya tengo el espacio para volverla a poner en alguna mesita así que pondré esta misma calabaza que tenía ahí en la mesita pero usaré este jarroncito blanco y le pondré aquí unas pampas de gras para ponérselas aquí en un lado bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado espero que te hayan gustado las ideas que te animes y te motives que esa es la razón de este canal para que nos inspiremos a decorar así es de que besitos a todos y no se te olvide regalarme un like antes de irte chao y 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 Gracias por ver el video.